Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. ¡Feliz día para todos! Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Gracias por acompañarme. En esta ocasión les estaré compartiendo ofertas para realizar en la farmacia de CVS. Estos especiales corresponden a la semana del 14 al 20 de agosto. Todo depende de los cupones que ustedes tienen para combinar en cada uno de estos especiales. Aquí también les agregué ideas de compras y es por si ustedes recibieron cupones como ser el de 8 dólares de descuento en su siguiente compra de 40 dólares o el de 5 dólares de descuento en su siguiente compra de 30 dólares. Les recuerdo que ya les compartí el primer plan de oferta de CVS que corresponde a esta semana. Si aún no han visto ese material, al finalizar el video les dejo una tarjetita, ya que en él encontrarán la mayor parte de las ofertas. Adicional también aquí hay otra idea de compra si es por si ustedes tienen el cupón de 10 dólares de descuento en su siguiente compra de 70 dólares. Les agradezco ahí que me regalen un like ya que de esta forma apoyan al canal y sin más preámbulos que se abra el telón y damos inicio con la primera oferta. Y es en selectas pasta dental Crest Pro Health, Crest Complete y Crest 3D White. Adicional también se incluyen cepillos dental manual oral B. Estos que participan usted los verá marcados en la tienda en promoción a 3 dólares con 49 centavos. La oferta es que al comprar dos productos le regresan tres en extra books. La oferta es límite de dos por tarjeta. Así que agregaremos ya sean dos pastas dental Crest o dos cepillos oral B en promoción a 3 con 49, un total a pagar de 6 dólares con 98 centavos. Ya que en el circular se nos anuncia que el día domingo en la aplicación de CVS nos van a asignar cupón manufacturero digital de 3 dólares de descuento en la compra de dos productos. Así que luego de aplicar esos tres en descuento le toca pagar 3 dólares con 98, pero usted recibe tres en extra books. Luego de recibir la recompensa la compra queda por 98 centavos o haciendo cada producto a 49 centavitos. Que definitivamente si usted está llevando cepillos dental no me parece nada mal el precio. Adicional si ustedes tienen algún cupón de la máquina roja para los productos ahí lo pueden combinar. La siguiente oferta aquí estarán participando todos los productos de la marca Gunline. La oferta es que al gastar 15 dólares le regresan cinco en extra books. Es límite de uno por tarjeta. Acá la idea de compras es agregando estos rastrillos Gunline. En la tienda que yo visito tienen precio regular de 8,99. Cabe mencionar que los precios regulares ustedes tienen que verificarlos en las tiendas de CVS que visitan ya que pueden variar de tienda a tienda. Así que si agregamos dos productos, precio regular 8,99. Total a pagar de 17,98. Para los productos al momento no hay cupón manufacturero, pero si ustedes tienen cupones de la máquina roja para productos de afeitar en general o ya sé específicamente esta marca lo puede combinar y qué mejor que los cupones que le muestro. 4 dólares de descuento en la compra de un producto Gunline que nos califican productos de afeitar. Y también si recibieron este otro cupón de 8 dólares de descuento en la compra de dos productos Gunline que al igual nos califican productos de afeitar. Vamos a combinar esos dos cupones de la máquina roja y no hay problema ya que ambos cupones nos requieren comprar. Aplica a los dos productos. Entonces al agregarlos al desglose son 12 en descuento. Luego de ello le toca pagar 5,98 pero usted recibe 5 en un extra book. Luego de recibir la recompensa la compra le queda por 98 centavos o haciendo cada producto a 49 centavitos. La siguiente oferta aquí es para quienes son mamás y quieren ir por pañales. Los super packs de los pampers de 50 a 104 unidades se nos anuncia que estarán en promoción a 26,99. La oferta es que al comprar dos le regresan 10 en extra book. La oferta es límite de uno por tarjeta. Así que si agregamos dos productos Pampers que estén en promoción a 26,99 total a pagar de 53,98. Para los productos verifiquen sus cuentas de CDS ya que allí hay un cupón manufacturero digital de 3 dólares de descuento en la compra de un super pack de los pañales Pampers. Adicional acá si ustedes tienen cupones de la máquina roja ya sea para productos de bebé ahí lo pueden combinar. Acá la idea es por si usted tiene ese cupón de 8 dólares de descuento en su siguiente compra de 40 dólares y desea aplicarlo aquí para obtener pañales. Entonces lo agregamos al desglose. Sería un total de 11 en descuento. Luego de ello le toca pagar 42,98. Usted recibe 10 en extra books. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por 32,98 o haciendo cada producto a 16 dólares con 49 centavos. La siguiente oferta nos dice gastas 40 dólares en productos participantes. Recibe 10 en extra books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Les muestro algunas de las imágenes que nos han compartido en el circular de los productos que son parte de esta oferta. Usted puede combinar estos productos, gastar 40 dólares. Al momento de pagar le van a dar su extra books de 10 dólares. Yo por mi parte aquí les comento que les voy a dar dos ideas de compra, pero le recuerdo sólo una vez el sistema le va a dar su recompensa de 10 dólares por gastar 40 en estos productos una vez por tarjeta. Si usted quiere hacerlo más de una vez, tiene que utilizar otra tarjeta extra con la cual no la haya realizado la semana de ofertas del 14 al 20 de agosto. También aquí cómo va a identificar los productos que participan. Hay dos formas. Una de ellas es guiarse por el símbolo de una tarjeta con corazón o por el número de referencia de la oferta. Así que damos inicio con la primera idea de compras. Aquí se nos anuncia que estarán participando productos ex. Estos van a estar compra 1 lleva 1 al 50% de descuento. La idea aquí es agregando los desodorantes ex, los sticks. En la tienda que yo visito tienen precio regular de 8,49. Ya sabe, el precio regular tiene que chequear ahí el precio en la tienda que usted visita. Vamos a agregar dos. Uno de ellos, precio regular, 8,49. El segundo a mitad de precio, 4,24. En los dos, el total a pagar son 12,73. También acá se nos anuncia que estará participando el paquete de papel higiénico Scott. Estos tienen un precio en promoción marcados a 9,99. También aquí estoy agregando una botella de Thai detergente de 92 onzas que estará en promoción a 12,99. Para completar estoy agregando un paquete de Thai Pots de 12 a 16 unidades en promoción a 5,49. Prácticamente en los cinco productos, el total a pagar son 41 dólares con 20 centavos. Estas ideas de compras que les he preparado son aplicando nada más cupones manufactureros digitales. En el circular se nos anuncia que el día domingo para los productos ex nos van a asignar un cupón manufacturero digital de 3 en 2. Para los Scott, cupón digital de 1 dólar. Para el Thai detergente de 92 onzas se nos anuncia que nos van a dar el cupón digital de 2 dólares y para el paquete de Thai Pots de 12 a 16 unidades, el cupón digital de 1 dólar. Acá adicional, si ustedes tienen cupones de la máquina roja para estos productos, les va a quedar un poco mejor el especial. Como les he comentado en vídeos anteriores, para mí esta no es la mejor oferta porque aún combinando cupones de la máquina roja siempre queda a pagar un poco más por los productos. Es mejor cuando la oferta es gastas 30 recibe 10, pero bien al final del día usted es quien decide si quiere hacer la oferta o no. Y aquí nada más les doy ahí mis comentarios. Acá la idea es precisamente si usted tiene ese cupón de 8 dólares de descuento en su siguiente compra de 40 dólares. Al combinarlo aquí con los manufactureros son 15 en descuento. Luego de ello le toca pagar 26 dólares con 20, pero usted recibe 10 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra por parte de CVS le queda por 16 dólares con 20 centavos o haciendo cada producto a 3 dólares con 24 centavitos. Acá lo bueno de esta oferta es que al menos para los desodorantes X hay un reembolso en Ibota. Verifiquen sus cuentas. El reembolso es de 2 dólares en la compra de un desodorante antitranspirante stick. Ese reembolso dice que se puede realizar hasta en 5 productos. Entonces, si usted compra 2, prácticamente al escanear su recibo con Ibota, Ibota le regresaría 4 dólares. Adicional, verifiquen sus cuentas de First Award porque ahí también hay otro reembolso que es para estos productos, los desodorantes X, los antitranspirantes, los stick. El reembolso es de 1,500 puntos. Dice que se puede realizar hasta en 5 productos. Entonces, al pagar usted también escanea ahí su recibo con First Award. First Award le estaría regresando 3,000 puntos que equivale a 3 dólares. Entonces, prácticamente estaría recibiendo 7 dólares por parte de las aplicaciones de reembolso. Luego de ese reintegro, la compra le queda por 9 dólares con 20, haciendo cada producto a 1 dólar con 84 centavos. Esto, si usted tiene ese cupón de 8 en 40 y si tiene ahí los reembolsos. De paso, si no tienen esas aplicaciones, yo les animo a que las descarguen y crean una cuenta. Por ahí les dejé mis códigos de referencias. Muchas gracias por utilizarlos al momento de crear sus cuentas. Ahora pasamos a una segunda idea de compras. Aquí nuevamente vamos a estar agregando 2 desodorantes X, los stick. Como les comento, tienen precio regular de 8,49. El segunda mitad de precio, 4,24. En los dos son 12,73. Vamos a agregar siempre el paquete de papel de baño Scott. Precio en promoción de 9,99. Aquí también se incluye el paquete de papel de baño Angelsoft de 6 y 8 rollos. Estos usted los verán marcados en la tienda en promoción a 5 dólares con 59 centavos. Para completar, estoy agregando 3 botellas de Pantene de 10.4 a 12.6 onzas. Estas estarán en promoción a 3 por 12 dólares. Ya en el global, en los 7 productos, el total a pagar son 40 dólares con 31 centavos. Nuevamente aplicaremos cupones manufactureros digitales que nos van a asignar el día domingo en la aplicación de CVS. Cupón de 3 en 2 para los SACs. Cupón de 1 dólar en 1 para los Scotch. Cupón de 50 centavos para el producto Angelsoft. Y para los Pantene, nos van a dar el cupón manufacturero digital de 3 en 3. Acá, como les comento, todo depende del cupón de la máquina roja que usted tiene para combinar. Si tiene algún cupón para estos productos, ahí lo agrega su desglose. Acá la idea sería aplicando si usted tiene ese cupón de 5 dólares de descuento en su siguiente compra de 30 dólares. Y si adicional tiene este otro cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 10 dólares en productos X, que califican también los sticks, vamos a combinar ambos cupones y no hay problema, ya que uno de ellos nos requiere gastar 30, el otro nos requiere gastar 10 específicamente en los X. Estamos gastando 12 dólares en los X, entonces ahí nos estamos pasando más bien de la cantidad de ese cupón. Ya al combinar los dos tenemos que hacer una compra de 40 y aquí es lo que estamos gastando, entonces no hay problema, los vamos a agregar ambos al desglose. Es un total de 16.50 en descuento. Luego de ello le toca pagar 23.81. Usted recibe 10 en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra por parte de CVS le queda en 13 dólares con 81 centavos, o haciendo cada producto a 1 dólar con 97. Pero como tanto en Fair to Work como en Ibota tenemos los reembolsos que ya les mostré, al escanear sus recibos, entonces ahí recibiría esos 7 dólares por parte de las aplicaciones de reembolso. Luego de ello la compra le queda por 6.81 o haciendo cada producto a 97 centavos. Entonces ahí les dejo esas dos ideas de compras. Ustedes miren cuáles son los cupones que tienen, hagan números, si les conviene, adelante. Si no, deje pasar la oferta. Sí, todas las semanas tenemos ofertas en CVS. Esto porque hay personas que vienen comenzando a aplicar cupones y en ocasiones siento como que se desesperan, que quieren hacer las ofertas y quizás no tienen ahí cupones para combinar. De hecho, si vienes comenzando a aplicar cupones en CVS y te gustaría saber un poco más acerca de cómo obtener los cupones manufactureros, los cupones de la máquina roja, cómo combinarlos, cómo obtener tu tarjeta X-Rocker. Necesitas tener una cuenta de CVS para obtener las recompensas y los productos cuando están en promoción. Yo te animo a que vayas a la lista de reproducción de este canal. Ahí vas a encontrar una sección que dice CVS principiantes. Por mi parte, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Ahí les recuerdo que si aún no me han dado ese like, me lo regalen. Y si aún no se han suscrito, si gustan, pueden hacerlo, pero no se les olvide ahí darle click a la campanita para que YouTube les pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo video. Por mi parte, esto ha sido todo. Cuídense mucho y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.